La Alcaldía Municipal de Tecoluca en coordinación con USAID dotaron de insumos a los centros de alcance del municipio para beneficiar a los jóvenes que asisten a estos lugares y de esa forma prevenir la violencia. El enfoque de la municipalidad lo tenemos bien definido y es que nuestros jóvenes deben de tener lugares de sano esparcimiento para que los niños y los jóvenes que se abocan a cada centro de alcance puedan tener cómo venir a recrearse, cómo venir a hacer algunas prácticas que les puedan ayudar en el futuro. Refrigeradoras, cocinas, hornos microondas, pinturas son algunos de los productos que les entregaron. Material para talleres que se imparten entre los centros de alcance, de igual forma se está fortaleciendo la parte de publicidad ya que es necesario que exista un distintivo en cada centro de alcance para que la gente pueda identificarlo y los jóvenes puedan llegar. Con esta ayuda esperan beneficiar a unos 1.200 jóvenes del municipio. Este es un reporte especial de Canal 31 de San Vicente, Juan Martínez, Cadena Megavisión.